Acabo de llegar, no soy ni una extraña Conozco esta ciudad, es como en mis diarios Desde allá Dos tibus en un bar, se toman las manos Prenden un rabato y bailan un tango, de verdad Y yo los miro sin querer mirar Enciendo un vaso para despistar Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar Dos veces como en mis pared Acabo de mirar, las luces que pasan Acabo de cruzar, la plaza, las razas y el color Y siendo un mundo como familia Alguien se acerca y comenzará Me quedo piola y digo que tal Vamos a pescar Dos veces con la misma ley Las prejuiciadas son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los que seré en la humanidad No me atramarán Dos veces con la misma ley ¡Gracias! ¡Gracias!